Cuando te despiertes cada día Con el cuerpo de aire y ese olor Feliz del sueño manso de las lilas Sin miedo al movimiento y al dolor Cuando ya no tenga casi nada De sangre en la garganta de papel Y un agrio pez nadando en la mirada Que quiera más amparo que la piel Van a ser los días esos barcos De luz que una vez pude escribir Y la alegría que hemos olvidado Volviendo por los huesos a subir Los alimento con una quimera Que los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre, las banderas Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra Que se va Cuando me convenza que la suerte Me rige a la par que la razón Y no al temible arcángel de la muerte Rondando sobre el campo y el reloj Si lo consumado en lo posible Tienen siempre la cara del horror En esta patria de lo inaccesible En este tiempo olvidado de Dios Van a ser los días esos barcos De luz que una vez pude escribir Y la alegría que hemos olvidado Volviendo por los huesos a subir Los alimento con una quimera Que los ojos al sol verán brillar Los brazos de mi padre, las banderas Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra Que se va Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra Que se va Y una ceniza negra Y una ceniza negra Y una ceniza negra Que se va ¡Gracias!